Sabor Para bailar y goza mi son Shingaling Shingaling Para bailar y goza mi son Shingaling Yo quiero vivir Contento y feliz Bailando mi son montuno Muy cerca de ti Shingaling Para bailar y goza mi son Shingaling Shingaling Para bailar y goza mi son Shingaling ¿Para sí? ¿Para sí? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! ¡Ey! ¡Que le gusta bailar! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! ¡Ey! ¡Que le gusta bailar! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! ¡Ey! ¡Que le gusta bailar! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! ¡Ey! ¡Que le gusta bailar! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! 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 ¡Mírala, qué bonita! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha! ¡Mírala, qué bonita es la muchacha!